hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos ebrus hagin in sosler y tartis mayarati basli kli 2000 000 caracter like bir magasina ver y kurgulamak is in isekoyulalim guión 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 comencemos a crear un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia guión 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 asterisco asterisco las palabras de ebrusain sacudieron el mundo de las revistas asterisco asterisco ebrusain una de las actrices más populares de turquía entró como una bomba en la agenda de las revistas con sus últimas declaraciones las palabras del joven actor en su entrevista tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa si bien las palabras de sain sorprendieron a mucha gente también recibieron reacciones de algunos círculos el famoso actor hizo sinceras declaraciones sobre su carrera y vida privada en un programa de televisión al que asistió recientemente respondiendo sinceramente a las preguntas sobre sus relaciones sain dijo si hay algo que no quiero ver en la prensa son noticias falsas desafortunadamente algunas organizaciones de medios destruyen la vida privada de las personas al publicar noticias irreales estas palabras tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y fueron apoyadas por muchas personas sin embargo estas palabras de ebrusain también fueron criticadas en algunos círculos mientras que algunos medios de comunicación interpretaron las declaraciones del famoso actor como una agresión contra los medios algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que ebrusain expresó su descontento con los medios que no podían informar sobre él parece que las palabras de ebrusain seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo se espera con curiosidad como resonarán en la prensa las sinceras declaraciones del famoso actor creemos un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia creemos un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia guión 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 asterisco asterisco las palabras de ebrusain resonaron en el mundo de las revistas y una de las actrices jóvenes y exitosas de turquía generó gran revuelo en el mundo de las revistas con sus últimas declaraciones las palabras del célebre actor en su entrevista causaron amplia repercusión en la prensa y se convirtieron en foco de discusión aquí están los detalles los comentarios particularmente notables hechos por sain en un programa de televisión en el que participó causaron una tormenta en el mundo de las revistas las declaraciones del joven jugador sobre las cosas que no quería ver en la prensa fueron apoyadas por mucha gente sain dijo si hay algo que no quiero ver en la prensa son noticias en las que se violan los límites personales y familiares desafortunadamente algunos medios de comunicación publican noticias que no reflejan los hechos y violan la privacidad de las personas creo que esas noticias perjudican a la sociedad estas declaraciones de ebrusain atrajeron gran atención y fueron ampliamente discutidas en las redes sociales algunos usuarios argumentaron que el famoso actor llamó la atención sobre las reglas éticas de los medios y dio el mensaje correcto sin embargo algunos afirmaron que el deber de los medios de comunicación es informar noticias y no deben ser criticados parece que estas palabras seguirán dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo las relaciones de ebrusain con la prensa y sus puntos de vista sobre los medios provocaron que muchas personas tuvieran opiniones diferentes sin embargo las audaces declaraciones del joven actor tienen el potencial de aumentar la conciencia social sobre la ética de los medios y la privacidad personal creemos un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia guión 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 asterisco asterisco las declaraciones de ebrusain resonaron en el mundo de las revistas asterisco asterisco ebrusain una de las jóvenes actrices más populares de turquía sacudió al mundo de las revistas con las impactantes declaraciones que hizo en su última entrevista si bien las palabras del famoso actor causaron gran repercusión en la prensa también se convirtieron en tema de discusión para muchas personas aquí están los detalles llamaron especialmente la atención las palabras de sain en un programa de televisión al que asistió el famoso actor dijo si hay algo que no quiero ver en la prensa son calumnias y noticias falsas desafortunadamente algunos medios de comunicación complican la vida de las personas y engañan al público con noticias irreales creo que esas noticias perjudican la vida de las personas psicología estas declaraciones de ebrusain también encontraron amplia repercusión en las redes sociales si bien algunos de sus seguidores apoyaron al joven actor otros argumentaron que no se podía restringir la libertad de los medios para informar en este punto donde los debates crecieron se empezó a pensar una vez más en la ética de los medios y la responsabilidad de informar parece que las palabras del famoso actor seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo si bien las valientes declaraciones de ebrusain llevaron a reflexiones profundas sobre la relación entre los medios y la sociedad comenzó a reevaluarse cómo se deben manejar los contenidos que no se quieren ver en la prensa creemos un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia guión 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 asterisco asterisco las palabras de ebrusain llegaron a la agenda de la revista como una bomba asterisco 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 ebrusain una de las actrices jóvenes y talentosas de turquía causó gran conmoción en el mundo de las revistas con sus últimas declaraciones las palabras pronunciadas por el famoso actor en su entrevista tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa aquí están los detalles las llamativas declaraciones de sain en un programa de televisión en el que participó provocaron un gran debate en el mundo de las revistas el joven actor afirmó si hay algo que no quiero ver en la prensa son noticias manipuladas y poco realistas lamentablemente algunos medios de comunicación distorsionan los hechos jugando con las emociones del público y afectan negativamente a la vida de las personas creo que esas noticias perjudican a la sociedad estas declaraciones de ebrusain también tuvieron un gran impacto en las redes sociales si bien muchos de sus seguidores apoyaron las críticas del joven actor a los medios algunos se opusieron enfatizando la libertad de información de los medios estas palabras provocaron un debate generalizado sobre la responsabilidad y la ética de los medios parece que estas declaraciones del famoso actor seguirán dando de qué hablar en el mundo magazine durante mucho tiempo si bien las valientes y sinceras palabras de ebrusain llevan a reflexiones profundas sobre la relación entre los medios y la sociedad se reconsiderará cómo se debe manejar el contenido que no se desea que aparezca en la prensa creemos un artículo de revista titulado las palabras de ebrusain crearon controversia guión 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 asterisco asterisco las declaraciones de ebrusain sacudieron el mundo de las revistas asterisco asterisco ebrusain una de las actrices jóvenes y exitosas de turquía generó gran revuelo en el mundo de las revistas con sus últimas declaraciones las palabras del famoso actor en su entrevista causaron gran polémica en las redes sociales y en la prensa aquí están los detalles las sorprendentes declaraciones hechas por sain en un programa de televisión al que asistió crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas el joven actor afirmó si hay algo que no quiero ver en la prensa son noticias de que se violan los derechos y libertades personales desafortunadamente algunos medios de comunicación destruyen la vida privada de las personas y engañan a la sociedad distorsionando los hechos creo que noticias tan manipuladoras causan desconfianza y agitación en la sociedad estas palabras de ebrusain también tuvieron un gran impacto en las redes sociales si bien algunos de sus seguidores apreciaron el énfasis del joven actor en la responsabilidad ética de los medios otros argumentaron que la libertad de los medios para informar no podía limitarse a raíz de estas palabras el impacto de los medios y la prensa en la sociedad se convirtió en tema de debate parece que estas declaraciones del famoso actor seguirán dando de qué hablar en el mundo magazine durante mucho tiempo si bien las valientes y sinceras declaraciones de ebrusain nos llevan a pensar profundamente sobre la ética de los medios y la libertad de prensa también debemos pensar una vez más en la forma en que se maneja el contenido que no se desea que aparezca en la prensa guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós